A medida que los años se nos minan sin descanso A medida que las horas se nos van sin darles rumbo A medida que la vida se nos pierde entre las sombras Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Cuando un pueblo se resigna a perder lo necesario Cuando un pueblo no reacciona si le roban el salario Cuando un pueblo no levanta barricadas a lo adverso Se me queda la mirada suspendida en lo cierto A medida que este tiempo pasa borrando mis huellas A medida que me encuentro viviendo siempre este invierno A medida que mis huesos se aclimatan al suspenso Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada vedrana itulah Quedrra la mirada suspendida en lo cierto Se me queda la mirada suspendida en lo cierto Si me queda la mirada suspendida en lo cierto Gracias.